Bésame suave No hay silencio en la oscuridad Mi nombre tú llamas No hay secretos en la intimidad Mojemos la cama con sudor del cuerpo Y que tu suspiro le confiese abriendo Mojemos la cama con sudor del cuerpo Y que tu suspiro le confiese abriendo La, 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 la Hoy vamos a romper el cuarto a encanto Tú me encantas y yo a ti te encanto Entonces no nos demoremos tanto Trépate me esquima, aténtame sin miedo Esta cama hoy la ponemos a botar fuego Yo quiero escucharte gritar Yo no quiero parar Quiero darte hasta que no puedas más Quiero sentirte completa Es si tarde es la meta Irnos en un viaje lejos Mirándonos en el espejo Se siente bien Darnos pa' hacer Y llevarlo hacia su máximo nivel Mojemos la cama con sudor del cuerpo Y que tu suspiro le confiese abriendo La, 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 la La, 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 la Mojemos la cama con sudor del cuerpo Y que tu suspiro le confiere hacia adentro Bésame suave Y que tus labios recorran mi cuerpo bien bien suave Y que la noche se convierta en una locura Y que la única luz del cuarto sea en la luna Te aprieto en la espalda No hay silencio en la oscuridad Mi nombre y tu llamas No hay secretos en la intimidad Farro y humbo que produce sol Charro y torres Gabi Music, this is carbon Phantom desde la sede Vejame 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 Gracias.